¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, nosotros compartimos muchísimas novedades en los espacios 5DíazTV. Antes que nada, actualización rapidísima del clima actualmente. A estas horas estamos con una temperatura bastante elevada dentro de todos. Estamos con 31 grados ocho décimas, casi 32 grados. Para esta noche vamos a tener una temperatura entre los 31 grados y 27 grados. Antes de arrancar en este espacio, si o si tengo que hablarte de Tigo, contigo Business, te podés quedar tranquilo las 24 horas, los 365 días del año, porque podés respaldar los archivos de tu empresa en nuestra nube asegurando la continuidad de tu negocio. ¿Querés saber más? Ingresa a business.tigo.com.py o con tu ejecutivo de cuentas de Tigo Business, una solución para cada negocio. Ahora sí, como siempre, te invito a que nos acompañes a este siguiente espacio informativo. Bueno, esta es una hora propicia para hablarte justamente de este evento tan esperado todos los años, bueno, celebrando, disfrutando, con amigos, con familiares y por supuesto con algo súper delicioso y refrescante que aplaca la sed en este tiempo, en este calor, la temperatura altísima. Pero bueno, tenemos novedades justamente desde Paulander Paraguay, ya está con nosotros para hablarnos acerca de este evento tan esperado por todas las personas cuando llega este mes y bueno, ya nos va a comentar y nos va a actualizar con novedades el Brand Manager de Paulander en Paraguay, el señor Gustavo Ortiz. Muy bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Buenas tardes, antes que nada. Así como estabas mencionando recién, Nadia, el calor parece que nos persigue y bueno, por suerte tenemos una buena noticia para todos los consumidores de Paulander. Como saben, este año, por el contexto en el que estamos viviendo, no pudimos realizar la sexta edición de la carpa Paulander, la fiesta cervecera más grande de Asunción. Y bueno, se nos cortó la racha, veníamos haciendo cinco ediciones consecutivas y este año no fue posible, ¿verdad? Pero tenemos novedades como para contarles, como para que no la extrañen tanto a la carpa. Bueno, así mismo como lo estás mencionando, la gente igual se quedó súper pendiente porque bueno, decían, no puede ser que nos dejen así. Entendemos la situación, pero estamos seguros de que algo tiene que aparecer. En este caso, justamente es el Oktoberfest Box. Si nos podés, mirá, con lujo de detalle comentar lo que vamos a estar teniendo en esa casa. Sí, como decís, a ver, desde que empezó la cuarentena a causa de la pandemia, como que la gente estuvo muy expectante de que en este momento ya pase todo esto, lastimosamente no pasó. Cuando nos encerramos, lo primero que la gente empezó a hablar en las redes, no me toquen la carpa, por favor, no me toquen la carpa, esas fiestas se tienen que hacer sí o sí. Bueno, lastimosamente no se pudo hacer, no se pudo hacer en Múnich, como no se pudo hacer en otras partes del mundo. Pero tenemos la novedad que son las Oktoberfest Box, así como mencionaste. La Oktoberfest Box, más que nada, es una forma de llegar a cada uno de los consumidores de Paulaner, de los que siempre asistieron a la fiesta. Y es una caja que contiene la misma manija con la que celebramos todos los años la carpa de Paulaner, la misma manija con la que se celebra en Múnich. Y básicamente son cinco manijas con cinco litros de cerveza, son diez latas de 500 ml del Oktoberfest Beer, la misma cerveza que tomábamos en la carpa, la misma que se toma en Múnich. Este año la traemos en edición lata, que es la novedad. También incluye los cinco sombreritos, los clásicos sombreros que se usan en Múnich, que también había acá en la carpa de Asunción. Y unos cuantos merchandising como para ambientar o darle un poco de onda al quincho o a la sala o al patio dentro de la casa donde vamos a celebrar tu Oktoberfest, con la medida, con los protocolos sanitarios que lo permitan. Por eso son solamente cinco manijas, cinco litros de cerveza. Es como para hacer la fiesta entre cinco personas, las personas que vivan dentro de tu casa o dentro de tu círculo con la cual siempre estás compartiendo, ¿verdad? Claro, es una forma de repente de estar presentes y no dejarles abandonados a quienes obviamente están acostumbrados de pasar un momento agradable. Es un mensaje de conciencia también, por supuesto, que están enviando por parte de Paulaner con la cantidad, justamente tanto de manijas y, por supuesto, la cerveza, merchandising, obviamente teniendo en cuenta evitar la aglomeración. Es un mensaje que de manera indirecta, pero directamente ya lo están presentando de mucha gente. Bueno, aparte de eso, seguramente ya del otro lado se están preguntando, ¿cómo hago para poder adquirir esa super box, la octoberfest box? Sí, es muy fácil adquirir. Pueden entrar a www.lavarra.com.py, que es el e-commerce de viviendas del Paraguay, en donde ahí pueden acceder. Es como un e-commerce o una web de compras, la que están acostumbrados a través de Estados Unidos, por ejemplo. Muy conocida es igualita a esa, en donde te lo veas, pones tu correo, tus nombres, tus datos. Inclusive se puede pagar en efectivo al entregarte el delivery, el delivery es sin costo. Se puede pagar con tarjeta de crédito también. Así que no hay excusas como para poder acceder. El costo de la octoberfest box es de 500 mil guaraníes. O sea, que si son cinco personas sería 100 mil guaraníes por persona. Es mucho más barato incluso que una entrada a la carpa como la que hacíamos todos los años. Y nada, básicamente es eso. Y también, comprando estas octoberfest box, participás por el sorteo de mesas para lo que sería la carpa de Paularner del 2021. Ojalá ya la podamos hacer. Y también existen otros kits cerveceros de Paularner. Hay vasos de edición ilimitada que nunca salieron al mercado. Hay cerveza. Y hay unas cuantas sorpresas de merchandising que tenemos como para premiar a los que compraron la octoberfest box. O también la otra mecánica de premiar a todos aquellos consumidores que quizás sabemos que 500 mil guaraníes puede ser mucho también para algunos o como para todos también. O 100 mil guaraníes puede ser mucho. Tenemos las latas, tanto la Baisio, la de trigo, como la octoberfest. Ya la tenemos en los puntos de venta, en principales supermercados, bodegas y tiendas de conveniencia que ya la pueden comprar. El precio es de 11 mil guaraníes en las latas de 500 ml. Comprándote una lata, compartiendo una foto con el hashtag Carpa Paularner y pros en casa. Ya pueden participar también por los kits cerveceros que están buenos. Así que no hay excusa como para destapar, mejor dicho, destapar una Paularner, un octoberfest beer o una Weiss beer, la de trigo que es la número uno del mundo. Pueden hacerlo, compartir en su historia, en sus redes sociales que van a estar participando y les vamos a estar premiando. Muchísimas proveedades cargadísimas, obviamente pensando en todos los consumidores. Y claro, nos encantaría saber la métrica que manejan desde Paulander Paraguay. Ya con respecto, ¿cómo le ven a los consumidores actualmente? Y claro, ¿cuál es la Paulander preferida por el paraguayo? A ver, cambió la métrica, ¿cierto? Al principio con la cuarentena total, cambió bastante. Quizás nosotros tenemos Paulander como ser una marca super premium. Quizás el costo es un poco elevado de comprarse una Paulander. Pero la gratificación del sabor y de una cerveza elaborada en Múnich con todos los cuidados, con los mejores ingredientes que puedan existir, es muy gratificatorio para cada uno. Y sí, estuvo un poco difícil en la cuarentena. Cambiaron un poco los números, pero ahora a partir de septiembre la gente ya como que se empezó a mover también. Empezó a volver a consumir Paulander y especialmente ahora en octubre que venimos con números muy, muy buenos. Por ser el mes de la cerveza, ¿verdad? Y Paulander como marca número uno de cerveza de trigo y marca número uno de la variedad de Octoberfest para el mundo. Es como que es el mes de Paulander y por suerte con todos los esfuerzos que estamos haciendo nos está yendo bastante bien. Así mismo, bueno, sabemos que en el mundo muchas cosas pararon, muchas cosas se tuvieron que modificar, se tuvieron que redireccionar y cambiar y obviamente no va a ser distinto para Paulander. Queremos saber si hay proyectos o obviamente lanzamientos que se quedaron previstos para lo que va a ser este 2021. Porque lastimosamente este 2020 paró absolutamente todo. Sí, teníamos previsto unos lanzamientos nuevos, especialmente de cerveza tirada o chop, que era uno de los proyectos de 2020 que se tuvo que proponer. Esperemos que para el 2021 ya la podamos llevar a cabo y que los consumidores que nos están pidiendo mucho el chop de Paulander puedan conseguirlos en los puntos de venta, principales barras, restaurantes, que es algo que un pedido que ya nos vienen haciendo como hace tres años. La idea era lanzarlo este año, pero con el contexto, con el cierre, con la cuarentena y con el cierre de muchos bares, fue imposible para nosotros. Y también este año teníamos como objetivo atir el récord del año pasado de cantidad de litros de cerveza consumida en la carpa, cantidad de asistentes. El año pasado fue un año histórico porque se hicieron dos carpas como nunca. Era una sola carpa gigante, pero eran como dos carpas, siempre fue una sola carpa. 9000 personas en tres días y este año como que queríamos llegar a abrir un día más. Siempre lo hicimos tres días, jueves, viernes y sábado. Y como que este año estábamos apostando a arrancar ya miércoles, como muchos nos pedían, o quizás un cierre del domingo, ¿verdad? Pero bueno, estimosamente el contexto no nos me permitió, pero esperamos que en el 2021 podamos llegar a esos objetivos que nos trazamos ahora. ¿Cuántas personas están trabajando aquí en Paulaner, Paraguay? Obviamente en este staff maravilloso que siempre de hace cinco años están velando por la alegría de todos los paraguayos. Y directamente, directamente con Paulaner están trabajando por lo menos 200 personas entre vendedores, supervisores de venta, jefes de venta, marketing, donde estoy yo. Y directamente con la carpa teníamos trabajando por lo menos otras 200 personas más. Pero bueno, esperemos que el año que viene se puedan batir muchos récords, que esto cambie, o por lo menos que volvamos al 2019 medianamente y poder seguir dando trabajo a mucha gente. Ahora que indirectamente con la carpa, con todo lo que hace la carpa Paulaner, en la fiesta de la cerveza de Paulaner, en la función, se ven beneficiados, ¿verdad?, por tener un trabajo extra o porque sus empresas, o porque sus productoras pueden dar trabajo a otros. Y bueno, ojalá que el año que viene vuelva a ser como antes. A mí nos gustaría saber, obviamente, cuáles son las directrices que están recibiendo ya desde la casa matriz de Paulaner, en diferentes puntos del mundo, por supuesto, pero a nosotros nos interesa Paraguay, claro. A ver, Paulaner, como Paulaner global, desde, a ver, julio, junio, ya nos confirmaron que ellos no hacían la fiesta de la cerveza Múnich, justamente por el contexto, la bajada que tenemos de Paulaner global, básicamente este año es concienciar a la gente que trate de no juntarse, que trate de cuidarse, de tomar todas las medidas necesarias para llegar al 2021, porque nosotros creemos que quizás este año por ahí no va a llegar a ser bueno, pero lo importante es mantenernos vivos, mantenernos con salud, para que el año que viene podamos tener una nueva carpa, para que el año que viene podamos tener nuevos lanzamientos, que por fin podamos tener el chop que tanto nos piden de Paulaner. Entonces la bajada de global es más que nada el cuidado y siempre tomando moderadamente una buena Paulaner en casa. Como que Paulaner es una cerveza, como ya te había dicho, super premium, un poco más cara que el resto. El gusto en la boca que tiene una cerveza Paulaner es completamente diferente y es gratificatorio comprarse una Paulaner. Así que el mensaje es cuidarse y tomarlo con calma mientras. Bueno, y lo más importante ante todo, un mensaje bastante fuerte, muy imponente, importante. Obviamente gracias a la gente de Paulaner, de Paraguay, con el rostro visible que son vos, igual vamos a estar nosotros con lo que nos gusta, vamos a compartir con los nuestros y a saborear lo único, ese deleite que solamente Paulaner con esas mezclas fantásticas nos puede dar. Así que bueno, las novedades que vamos a estar teniendo ante cualquier cosa, obviamente vamos a estar disponiendo a través de las redes sociales. Asimismo, una novedad muy buena es el lanzamiento de las latas. Este año trajimos la edición Octobre Fesbier en lata y también ya traemos la edición trigo en lata que ya vienen para quedarse. La Octobre Fesbier, como sabrás, es una in-and-out, una cerveza de estación, entonces por lo tanto no se va a poder quedar. Una vez que se consuma todo, vamos a tener que esperar un año para volver a tenerla. Pero sí la Munchengel o la famosa Lager, la etiqueta amarilla, esa ya nos llega ahora en noviembre en edición lata y a un precio mucho más accesible, a un precio de 11.000 guanillas donde históricamente Paulaner nunca vendió un líquido de 500 ml a este precio. Entonces es como que las latas están tomando un camino importante tanto como el reciclaje como el transporte es mucho más ecológico, es mucho más barato, es reciclable. Entonces es como que también hay un mensaje ahí por parte de Paulaner y que leyó bien el contexto en donde estamos viviendo hoy en día. Bueno, y ahora que lo estás mencionando, como no tiene nada que ver lo que te voy a decir, pero tiene una relación directa con lo que estamos conversando, Facebook ayer, me recordó la fiesta de Paulaner con el famoso sombrerito y yo tengo esa foto y tengo la foto donde todos estamos aglomerados, felices y contentos, disfrutando. Pero bueno, esperemos que esto vuelva para el 2021 con más fuerza, con más energía, con más personas trabajando de manera directa e indirectamente gracias a esta gran familia que ofrece alegría, ofrece, por supuesto, el compartir y nuevos sabores y esos descubrimientos maravillosos que solamente Paulaner puede hacer con nosotros y bueno, motivo de risas, compañía y buen pasar. Así que nosotros agradecidísimos por las novedades y por favor, nos podés reiterar para las personas que se están sumando en este momento a las pantallas acerca de cuándo, cómo van a poder disponer de estas Oktoberfest Box que están repletas de El Sabor de Paulaner. Las Oktoberfest Box pueden encontrarlas en el e-commerce de bebida del Paraguay que es www.lavarra.com.py Ahí pueden acceder, se lo vean y ya pueden comprar y disponer de las Oktoberfest Box. Lastimosamente no llegamos a todo el país, eso es bueno aclarar, solamente Asunción y Gran Asunción, el e-commerce tiene dos meses, así que ahí pueden acceder y si es que quieren tomarse una Paulaner como dijiste, muchos ya tienen el sombrerito, muchos ya tienen sus manijas guardadas, vayan a los principales puntos de venta, principales supermercados, bodegas, tiendas de conveniencia y pueden comprar la Paulaner Octoberfest Beer Lata que ya tenemos 500 ml o también la edición de trigo que es la que todos conocen y pueden acceder a comprar al precio de 11.000 guaraníes y pueden disfrutar de una buena cerveza, un buen momento y no hay excusa de este año para no consumir una Paulaner y también recalcar que comprando Paulaner, compartiéndolo en sus redes con el hashtag Carpa Paulaner en casa pueden acceder a los sorteos de premios de Kids de Reservo que están buenísimos. Muchas gracias por esta información importantísima, mira que viene muy bien obviamente con la hora porque está ahora con este calorcito, bueno, ¿qué calorcito? Estoy siendo muy modesta con el tema del calor con este el brazo está genial disfrutar entonces de lo que nos gusta así que todas las personas que ya quieran adquirir ya saben dónde encontrar cómo comunicarse ante todo y claro las novedades pendientes en las redes sociales por supuesto así que estamos muy contentos por recibirlos y seguramente vamos a estar compartiendo más novedades acerca de los próximos lanzamientos que quedan pendientes aún. Buenísimo Nadia, muchas gracias por comunicarse conmigo y nada ahora básicamente invitarle a todos voy a ir a un partido a pocas horas y bueno pueden comprarse una Paulaner y disfrutar de este partido y el calor también que tenemos refrescar un poco el calor que tenemos hoy Sí, porque hay veces que el agua no puede entonces solamente una Paulaner tiene la fórmula secreta para sacarnos y saciarnos así que bueno excelente resto de jornada y vamos a estar en comunicación Gracias Ahí estuvo con nosotros el Brand Manager de Paulaner ya el señor Gustavo Ortiz comunicándonos todas las novedades acerca de bueno la carpa de Paulaner se va a tu casa vamos a tener la Oktoberfest Box por supuesto disponible ya pueden seguir las redes sociales para más novedades y los próximos lanzamientos nosotros te hacemos la actualización rápida de la temperatura a estas horas importante también tener en cuenta eso actualmente estamos con una temperatura de 31 grados 8 décimas la sensación térmica de 32 grados 7 décimas atención con esto y claro que tenemos que hablarte de Tigo porque en Tigo Business respaldamos tu empresa por eso con nuestro plan de PACA asegura la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos las 24 horas los 365 días del año ingresa a business.tego.com.py para más información Tigo Business una solución para cada negocio pasaron 27 minutos de la hora 18 es momento de establecer un pequeño corte a la vuelta regresamos con más productos productos admirables que satisfacían las necesidades de sus consumidores o de sus ciudadanos en el caso de la política pero no le daban importancia al resto de los elementos teníamos organizaciones que se ve mucho política